compadre que estoy haciendo? le estoy poniendo el sonido al racer compadre compadre me cae perrón me cae perrón compadre esta es con la rata no cualquiera la trae compadre un cordón compadre dejame todos los zapatos dejale, andamos grabando un video para que estén pendientes, tambien van a salir estos perrones chachau compadre me cae perrón iiii iiii la mamá dijeron nosotros el sonido le hice en el saco el saco puro personaje que te traemos a Jaires la prima de la coma 13 mire agua helada seguramente ocupamos el reactor, compadre no, compadre, no está fácil, compadre la vista de bonojo aguala mira, casi choco a la vez hola, mi amor hey, chiquita tiene besito, mi amor no es la coma, es la prima de la coma 13 con hora ahorita no es la coma es la prima de la coma 13 que sea así nomás se convierte, se convierte, se convierte, compadre como quisiera agarte como Valery que tú ¡Suscríbete!